Sabemos que el azúcar blanco no es muy recomendable, pero ¿es mejor el azúcar moreno? ¿O la miel? ¿O mejor algún edulcorante? Querida gente saludable, si estás buscando mejorar tu salud e incluso perder peso, pero sin quitar el toque dulce, quédate porque vamos a hablar de estos endulzantes. Hola a todos, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y espero que se encuentren muy bien. En videos anteriores he hablado sobre la importancia y maravillas de no consumir azúcar. Si no los has visto, te los recomiendo. Te los voy a dejar en la descripción del video. El caso es que siempre surge la duda de qué pasa con los edulcorantes o si se puede consumir miel o azúcar moreno. Así que hoy hablaremos de estos endulzantes, cuáles son sus pros y sus contras para que decidas cuál es el mejor para ti. Empecemos primero con el azúcar normal, que es la más utilizada en todo el mundo, también conocida como sacarosa, que es una molécula formada por glucosa y fructosa. Son nombres raros, pero atención porque esto es importante. Generalmente proviene de la remolacha o la caña de azúcar y para obtenerla se somete a un proceso de refinación para que tenga ese color blanco y cristalino. En 100 gramos de azúcar hay aproximadamente 398 calorías y prácticamente su único nutriente son carbohidratos. Así que cuando la consumimos estamos comiendo solo calorías vacías, aparte de todos los contras que nos produce sobre la salud. Pero ahora hablemos del azúcar moreno. Yo en realidad la llamaría la hipócrita. Y es que muchas veces la ponen con mensajes como este que hacen parecer que es más saludable. Y la realidad es que es la misma sacarosa que hay en el azúcar blanco, solo que esta no ha pasado por un proceso de refinación. Eso si bien nos va porque incluso hay marcas de azúcar moreno que en realidad es solo azúcar blanca con un toque de colorante. Es verdad que puede ser que de un sabor distinto, pero nutricionalmente y en cuanto a la salud, seguimos consumiendo calorías vacías. Entonces dirás, pues me voy a algo más natural. La miel. Si la producen las abejas y viene de las flores, no puede ser mala, ¿no? Veamos, si nos vamos a la química, la miel se compone principalmente de fructosa y glucosa. ¿Te suena de algo? Sí, efectivamente, las mismas sustancias que están en el azúcar. Y esto hará que nuestro metabolismo actúe de igual forma. La diferencia está en la proporción de cada una de ellas y que también contiene otros nutrientes, como vitaminas, minerales y enzimas. Sin embargo, están en un porcentaje muy muy pequeñito, por lo que si ponemos en una balanza sus pros y sus contras, nutricionalmente también la contamos como un azúcar libre. Y es mejor evitar o reducir su consumo. Si quieres saber más sobre la miel, te compartiré este otro video en la descripción. Ahora vamos con los edulcorantes. Existen muchos, unos más naturales, como la stevia o el fruto del monje, que provienen de una planta, o algunos otros, como la sacarina o el aspartame, que son más artificiales. Por ahora, hablaremos de ellos a modo general. Estos endulzantes tienen la característica de dar un gran sabor dulce, incluso más que el azúcar o la miel, pero con nada o muy pocas calorías. Y por otro lado, según el tipo de edulcorante, es probable que no altere los niveles de glucosa en sangre, o si lo hacen, es muy poquito. Así que hagamos un análisis. Si el azúcar o la miel no son recomendables por aumentar los niveles de glucosa y por sumar calorías vacías, entre otras cosas, y los edulcorantes no alteran la glucosa ni suman calorías, entonces tenemos ganadores, ¿no? La respuesta sería sí y no. Tenemos que ampliar la mirada y ver más allá. Pregunta para ti. ¿Por qué comes cosas dulces? Imagino que la respuesta es porque te gustan. Entonces, aquí entra en juego otra cosa. Y es que cuando comemos alimentos dulces se libera dopamina, un neurotransmisor que nos da sensación de placer. Nuestro cerebro, como si fuera un niño pequeño, quiere repetir esa acción y te pedirá cada vez más dulce. Y la ansiedad aumenta. Al cerebro le da igual si le das azúcar, miel o stevia. Él solo detectará el dulce y querrá cada vez más. Por eso mi recomendación es que también reduzcas o evites el consumo de edulcorantes. Esto es lo que haremos en el siguiente reto de 3 semanas sin azúcar, en el que te daré el paso a paso, menús y recetas para conseguirlo. Además de mi asesoría y otras cosas que puedes ver en quieranadieta.com. Y por último, mi querida gente saludable, me gustaría aclarar que no estoy satanizando los azúcares ni diciendo que nunca los comas. A mí también me gustan. Lo que quiero transmitir es que si los vamos a comer, debemos estar conscientes que lo único que nos van a aportar es un placer momentáneo y poco más. Y si tuviera que decidir cuál es el mejor endulzante, dependería del enfoque. La miel sería más natural, pero quizá prefiero no sumar calorías o quizá prefiero usar azúcar moreno por su sabor y no pasa nada porque el resto de mis comidas son saludables. Así que es cuestión de enfoques. Y tú, cuéntame en los comentarios cuál sueles usar. Espero que te haya servido el video. Te voy a compartir otro por aquí con ideas de menú semanal sin azúcar y me ayudarás a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Te espero en el reto.